Lo siento, perdóname, gracias, te amo Lo primero que tenemos que tener claro es que los mantras que acabamos de decir son para nosotros mismos para sanarnos a nosotros mismos y no a otros Recordemos que no podemos manipular a los demás ni hacer que cambien Desde que nosotros cambiemos, nuestro entorno inevitablemente lo hará Al decir lo siento, estamos tomando la responsabilidad al 100% de todo lo que sucede en nuestra vida Desde que entendamos que somos responsables de todo lo que nos pasa Comprendemos que nada depende de agentes externos Sino que por el contrario, somos capaces de crear nuestra propia realidad Piensa un momento Lo que estás haciendo hoy, lo has pensado ayer Y lo que harás mañana, lo estás pensando hoy Cualquier situación que estemos viviendo la hemos creado nosotros mismos Sea buena o mala Al decir lo siento, tomamos esa responsabilidad Y podemos cambiarla en el momento que lo decidamos Un ejemplo claro para este mantra sería Lo siento por haber creado esta situación que hoy me hace sentir confundido y mal Tomo la responsabilidad de todo lo que me pasa Por lo tanto, soy capaz de cambiar mis emociones Lo siento Por supuesto que lo vas a adaptar a tu realidad Para que esta sea de la mejor forma posible Perdóname por haberme hecho sentir de la manera como me siento Por haber creado una realidad que no corresponde con mi vida Al decir perdóname, estamos arrepintiéndonos de nuestros pensamientos erróneos Y creencias que en algún momento consideramos Un ejemplo podría ser Perdóname por haber creado estos pensamientos Y en consecuencia estos sentimientos que me hacen daño Me arrepiento profundamente por tenerlos Ahora los libero y los dejo ir Perdóname Te amo Te amo Es una muestra de amor propio Le estamos diciendo a nuestro subconsciente que nos queremos y nos amamos tal y como somos Sentirnos amados es saludable Y está en alta vibración Al amarnos emitimos esa energía y hacemos que otros nos amen No tengas miedo a sentir amor propio Un ejemplo para este mantra sería Te amo Soy perfecto y perfecta así como soy Transmuto y dejo ir todo pensamiento y energía que no esté en armonía conmigo y con mi bienestar Te amo Al agradecer Estamos invocando una de las energías más poderosas del universo Cuando agradecemos algo recibimos más de eso que estamos agradeciendo Por eso agradece siempre Cuando recibas algo que deseabas agradece Y cuando no lo recibas también agradece El universo es sabio y por lo tanto sabe que eso no era lo mejor para ti Sé agradecido con todo Muchas veces no somos conscientes de las consecuencias que esa situación que estábamos deseando y no se dio Nos traería Por eso y por más agradece En Hoponopono al dar las gracias lo hacemos para honrar nuestra capacidad de cancelar nuestras memorias y malos pensamientos Un ejemplo claro para este mantra sería Gracias porque hoy estoy seguro y segura de que estos pensamientos y sentimientos se irán Tengo la capacidad de cambiarlos y por eso estoy eternamente agradecido Gracias, gracias, gracias De esta manera estamos conectando con nuestro yo superior, niño interior y subconsciente Esta es la forma correcta de aplicar los mantras en esta terapia tan efectiva Recuerda practicarla día a día para que impregnes tu vida de estas poderosas palabras Recuerda que si no has hecho el curso de Hoponopono Está disponible en nuestra web www.formacionenergeticashop.com Y ahí podrás ampliar toda esta información Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!